Matrimonio igualitario, quienes están de cada lado. La senadora del peronismo disidente negre de Alonso se ha convertido en la banderada contra el matrimonio igualitario. Hemos madurado y hemos logrado dar a luz un proyecto alternativo de unión civil que contempla todos los derechos que estas personas estaban requiriendo. No es el de matrimonio homosexual que tiene media sanción en diputados. Exactamente, no es el que viene del Código Civil. Hemos firmado el rechazo por el proyecto que viene de la Cámara de Diputados y hemos firmado un proyecto unificado donde contemplamos los cinco proyectos. Me parece que es un proyecto revolucionario. Hemos legislado el grupo que ha votado este proyecto, lo que nosotros consideramos que es lo que la sociedad argentina estaba pidiendo. Unión civil sin adopción. Es como otro proyecto y la verdad que es indigno. El proyecto es indigno, la estrategia también es indigna. Acá estamos debatiendo un proyecto que viene de la Cámara de Diputados con media sanción sobre el tema de matrimonio. Cambiar el sujeto ahora es indigno y más con los proyectos que algunos dicen hasta promueven una unión civil exclusivamente para parejas del mismo sexo. Eso es totalmente discriminatorio y seguramente la sociedad ya se ha pronunciado en contra de estos proyectos. Es llamativo el contraste entre unos pocos senadores por un lado y la sociedad por el otro que en cuanto a encuesta hubo se expresó a favor del cambio. Como muestra nuestra televisión que aunque de modo deforme más o menos representa a la sociedad, casi unánimemente se ha expresado a favor del matrimonio igualitario. Ojalá que después ya no sea debate, que ya sea algo natural, que una persona se enamora de otra y no importa el sexo, no importa la religión, la nacionalidad y se puede casar con esa persona y listo. Es una ley importante, una ley necesaria. Nosotros dos que estamos a favor del matrimonio gay. Estoy seguro de lo que pienso, entonces le contaba él antes, me impusieron a favor del matrimonio gay. Es una ley que, a ver, es para la minoría, pero somos la mayoría de los que queremos que esta ley salga. Quiero apoyar que mañana sale la ley a favor del matrimonio de la gente del mismo sexo. La ley del matrimonio homosexual, ¿no? Ojalá salga. La pronta sanción, esperemos, de la ley que habilita a las personas del mismo sexo a casarse. Si Dios quiere y tenemos un congreso serio, en una semana o dos está aprobada la ley y se van a poder casar, poder contraer matrimonio, parejas homosexuales. Lo importante es que salgan los fallos para que más parejas que sigan casando. La reforma del Código Civil que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aprobelo, ya basta. Bueno, falta un poquito. Hay que respetar a todos los seres humanos, somos todos iguales y también tengo mi corazón hoy allí. Ojalá que salga esta ley de la igualdad. No parece estar en sintonía el grupo comandado por Negre de Alonso, cuyos antecedentes, justo es reconocerlo, le exhiben coherente. Página 12. Opus Magnum. La repartija de cargos realizada por los grupos opositores en el Senado, dejó al frente de la Comisión de Legislación General, de la que dependen todas las leyes que afectan la vida cotidiana de los argentinos, a Liliana Negre de Alonso. No, partidaria del Opus, es la única senadora que votó contra la educación sexual, defendió a Baseoto y Pando, se opuso a la renovación de la Corte y no quiere ni oír hablar de derechos de las mujeres o matrimonio gay. Casi terminando el informe, se hace necesario recurrir a Matías Martín y su querible pregunta existencial. No, chabón, me quedó, ¿dónde estabas? Sucede que, como dicen los de TBR, todo tiene que ver con todo. Y la cadena del fascismo que a partir de las declaraciones de los genocidas Videla y Menéndez, que ayer reeditamos... Bien recuerda a Abel Pose. Abel Ernesto Parentini Pose. Sí, juro. Abel Pose. Decirle de nuestro orgullo, contarlo entre nuestros profesores. Un gobierno en que nos respetemos todos, todos, al comunista, al socialista, al que quiera Videla, al que no lo quiere, al que quiera Videla, al que no lo quiere. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto premio indicativo, los gobiernos de las Fuerzas Armadas, que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país, terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El presidente Dualde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que, desgraciadamente, muchos jueces no tienen a costumbrar. Al que quiera Videla, al que no lo quiere... Decíamos que la cadena del fascismo que ayer reeditamos llevaba peligrosamente a la foto del tren fantasma, que, balbuceante ante una pregunta de Carlitos de Duro de Domar, debió recurrir, justamente, a la senadora Negre de Alonso, para que oficie de vocera. Quería preguntar, teniendo en cuenta que hay miembros de la UCR y del PJ disidente, si no creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional, el gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de alianza en primer término, y, posteriormente, por la declaración de default, declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez Sá. No sé quién quiere responder la primera o la segunda. Liliana Lec. Nosotros no somos disidentes. Nosotros somos el peronismo federal. Creemos que somos el verdadero peronismo de la República Argentina. Yo soy parte de una absoluta minoría que se opone al oficialismo, que está opuesta al dualdismo, y al patoterismo del dualdismo, que está opuesta al dualdismo, y al patoterismo del dualdismo.